Igor Lichnowski llega a América como refuerzo de último minuto El defensa chileno jugará por los azulcremas por lo que resta del torneo de apertura 2023 de la Liga MX El defensa chileno llegó al conjunto de Cuapa justo en el último día del mercado de fichajes del fútbol mexicano con un registro in extremis Las Águilas están buscando un defensa y el director técnico Andrés Yardine actualmente recuperándose después de una intervención quirúrgica reconoció incluso algunas fallas en la defensiva Previamente Lichnowski había militado en equipos como Necax y Cruz Azul además de Tigres Su carrera en México se vio interrumpida por una estancia de casi dos años en el...